Terminal de un aeropuerto, con retraso en unos vuelos Al principio no eran más que dos viajeros Con chalecos salvadidas para no darse la rutina De embarcar el día a día con príncipe Han dormido en cien ciudades pero no han visto la vida Son los bordes laterales de una herida A ella le esperaba su marido A ella la oficina y los dos hijos Aduanas del olvido en el panel de información su destino Comprobaron los horarios, vieron que iba a parar Caminaron cada una por su lado El pasaporte guardado y pidiendo dos cortados De repente vio el futuro en sus manos Sin saberlos se acercaron, se miraron, tropezaron Y acabaron en la misma mesa sentados No hicieron falta palabras, bastaron dos o tres miradas Para encontrar el plan de vuelo en su cara Nadie les preparó Nadie les preparó para perder el control Y una cosa a la otra les llevó A ese lugar en el que no ha ocurrido nada Pero todo estaba a punto de pasar Hablaron del pasado y se besaron Y luego le rompió el sujetador Y la tarjeta de embarque en el suelo A quitarle el pantalón Y luego le rompió Tienen un vértigo en el paso del tiempo A probar el sabor de un amor pasajero No sabían que en aquel aeropuerto A probar a los miedos Tienen un vértigo en el paso del tiempo Y es que a veces la vida es como un aeropuerto Hay llegadas que no esperes, salidas que te queman Y el retraso de un amor que nunca llega Que nunca llega Desarmaron las ramas, no perdieron la calma Aterrizó con sus labios en su espalda Planeando sin motor, pilotando un corazón Hay Uber Booking para la razón Controladores en huelga, la tripulación de fiesta Mira todo lo que cabe en una estera Bajo su falda, el pasillo de emergencia El tren de aterrizaje entre sus piernas Exceso en este viaje de besos dentro de su equipaje Ha llegado la hora de ponerse la ropa En la última llamada les nombra Y quedarán en el aire restos del fuselaje Esta historia, esta explosión, este desastre Como equipaje de mano, su recuerdo Dos aviones de papel y un setretor Una vez al año en ese aeropuerto Se retrasan los vuelos Vienen perdido el paso del tiempo A probar el sabor de un amor pasacero No sabían que en aquel aeropuerto Mandurarán los miedos Vienen perdido el paso del tiempo Es que a veces la vida es como un aeropuerto Hay llegadas que no esperas Salidas que te queman Y al retraso de un amor que nunca llega 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 ¡Suscríbete al canal!